Y que además están marchadas a la primera guitarra que hizo Brian, entonces yo creo que es valioso, pero me gustaría que nos desprendiéramos más de lo que ha sido la rola. Ahí está, en tu memoria, ahí está, entonces lo podemos recuperar, pero ahorita estemos buscando lo que pasa con la melodía. Vamos a hacer la primera frase, ¿cómo es? Pásanos la primera frase.